Hace un par de semanas que estamos trabajando acá en los silos de la IFAI, donde estamos con los compañeros trabajando en el alimento, sería aves y cerdos, los que más iniciamos con eso, y estamos tratando de ver también el tema de los alimentos con el ganado vacuno. Esa fue la posibilidad que teníamos de trabajar así, y hoy por hoy estamos trabajando y nos está dando resultados en eso, porque la única forma, también los productores que tenemos en la cooperativa, los socios, donde tienen cría de cerdo, donde cual fue la cooperativa que incentivó a los compañeros a aumentar la escala de cerdo, donde cual teníamos el microcrédito, también que nos ha trabajado con la línea de microcrédito, y se dio crédito a los compañeros a aumentar la escala de cerdo, entonces llegó en una estancia que cuando se paró todo esto acá, los compañeros no tenían ni alimento para los cerdos, entonces en eso, en base a eso, estamos trabajando acá. Bueno, el 29 de septiembre se nos hizo la entrega efectiva de los silos a través de un contrato de acomodato firmado por el presidente del IFAI, y la cooperativa agropecuaria Unión de la Frontera, que cuenta actualmente con 50 socios, y bueno, entre que fueron las tareas de mantenimiento, poner en puesta la fábrica de alimento balanceado, los silos y todo, se llevó un mes de trabajo, actualmente se empezó a producir más o menos el 20 de octubre, y se llevó un mes de producción, donde se han producido arriba de 12.000 kilos de alimento, y vendidos hay 6.000. Siempre se cuenta con un stock mínimo para que el productor nunca le falte. En la materia prima, como nosotros hemos de otras provincias, de Salta y Córdoba y Santa Fe, son los que vienen en la materia prima, un equipo de maíz de 28.000 kilos nos sale 99.000 pesos, que hemos puesto acá. El tema que nos encarece mucho, y que también sube un poco el precio del alimento acá, y que estamos peleando mucho, es el flete para traer de abajo, porque el 40% de todo eso va en flete. La situación financiera, hoy por hoy, de la cooperativa, estamos en empate, por decirlo, ¿cierto? En caja hay algo de plata, pero ya está destinado a compra de otras materias primas, que ahora va a empezar también con la producción de alimento para animales vacunas. Una de las metas de la cooperativa es llegar a trabajar con la producción local. Entonces, si nosotros tenemos el maíz acá en la localidad, o cercana, y nos abarata un montón los costos, ese 40% que iba en flete, ponele, también se le va a bajar, se baja en flete, se baja el precio del alimento, se baja en grano mismo, se baja. Y hace más o menos 10 años que estamos trabajando con la cooperativa, yo trabajo en la dirección colectiva, me toca más la zona de San Pedro, sería, tenemos, ahí trabajamos con cinco grupos, Santa Rosa, Tobuna, Cerro Tatú, Nueva Esperanza, y por ahí nos coordinamos cómo hacer, para llevar el alimento, todo, y de eso tenemos reunión dos veces al mes, nos juntamos toda la dirección para ir proyectando cómo se va a seguir trabajando. Y por ahí nos estaba costando un poco la producción de alimento, porque sale muy caro para comprar en el mercado, y teniendo ya acá en el IFAI la cooperativa sería más bueno para todos los que trabajan en esa.